Gracias Joan, ¿cómo mangas? Formatio Venga, ¿monga esta pizza? ¿Cómo está la pizza? ¿De buena? Deliciosa ¡Deliciosa! ¡Sergi, ¿qué quieres? ¡Sergi! ¿Qué quieres? Formatio ¿Qué quieres hacer? ¿De qué quieres hacer? Formatio Menja ¿No? Menja Menja Joan, no te puedes hacer clover Menja esta pizza ¡Molt bien! ¡Uuuh! ¿Qué te queda en la tita? Me voy a un par de falta ¿Aquesta pizza yo no la he feta? ¿Quién la has feta? De la tita ¡Molt bien! ¡Ahora sí vale esta gallita! Mmm